¿Qué tal amigos? Espero que estéis bien. Bueno, pues aquí os presento un nuevo vídeo de nuestra caldera de Dietrich, modelo VivaDense. Bueno, sabéis que estamos haciendo un vídeo por cada código de error de las calderas. En esta ocasión, la caldera que estamos diciendo de Dietrich VivaDense y estamos hablando del código E08. ¿Qué tiene que ver este código? ¿Con qué? Bueno, probablemente hay un problema ahí en la salida de gases con el ventilador, el extractor. Bueno, pues vamos a comprobarle que esté todo correcto. Recordamos siempre el cableado, las conexiones que estén perfectas, que estén correctamente conectadas. En cualquier suciedad o cualquier sulfato que haya, pues puede ser que no esté haciendo un buen contacto y nos esté dando este error y a lo mejor el ventilador está correctamente. ¿Vale amigos? Bueno, chao.